En las últimas semanas, en un discurso conocido, Pargay dijo que el trabajo sucio ya estaba hecho en los Estados Unidos. Pargay dijo que el trabajo sucio ya estaba hecho en los Estados Unidos. Si bien es un... antes de esto, había pasado por España pidiendo perdón por el tema que tenía que ver con las empresas españolas en la Argentina. Y al asumir, también se había referido a la frase famosa, le basa a mi notante. Quiere decir que desde el personaje central del Ministerio de Economía, además de construir políticas determinadas, hay una construcción discursiva que no son distracciones ni cuestiones que a él se le escapan. Y esa construcción discursiva de Pargay no es ajena a la construcción discursiva general del gobierno, a lo que pueda decirlo Perfido, o lo que puedan decir otros participantes del poder político en la Argentina que van modificando o que intentan modificar en conjunto con las lógicas de la construcción de la política económica, también los modos de pensar, derechizando o tratando de derechizar desde la hegemonía del poder, no solamente la política económica, no solamente la política en general, sino también las formas en que se piensan estas cuestiones. Me parece que la declaración que hoy acordamos y que se va a distribuir incluye bien la idea de que tiene en su centro y hace muy bien en hacerlo la idea de que el Estado policial que se construye en Jujuy no es un hecho aislado, sino que tiene la vocación de su extensión. Y este tipo de intervenciones públicas detece el personaje central de la economía argentina, aunque haya otros, esté la bestialidad de Aganguren en el aumento de tarifas, aunque haya un ministro de Agricultura, aunque haya un ministro de Industria, el ministro de Hacienda es el eje de la política económica. Este tipo de intervenciones públicas no es un conjunto de casualidades, ni son ocurrencias. Son una forma establecida en cómo se van comunicando las cosas en una política que tiende a la derechización desde un principio que se instaló. Cuando se habla del incumplimiento, acá decía recién Ortemersi esta cuestión de si decía lo que iba a hacer no me votaba, también es cierto que se extiende en el marco de lo que se dice para construir la política económica y ganar determinados consensos en determinados momentos que después aparecen los desmentidos hacia el futuro. Porque cuando se intentó intervenir en términos del disciplinamiento de las paritarias, Bragaire hablaba de que la tasa de inflación que ellos estimaban para este año iba a ser del 25%. También dijo que el tipo de cambio cuando devaluó que el tipo de cambio ya en el cual estaban calculadas las transacciones comerciales en la Argentina operaba al nivel del paralelo. Sin embargo, era también parte de los ocultamientos y las mentiras para ganar la hegemonía en términos del retroceso del salario real en los elementos de hegemonía que esto tiene. Porque cuando hoy la tasa de inflación entre puntas anual está en alrededor del 45% implicaba bueno, alguien puede decir más pero no es poco eso digamos implicaba un retroceso del salario real respecto de lo que Bragaire pretendía en términos del arreglo de las paritarias de una caída del 20%. Este era un objetivo de política económica. Muy difícil que en un país con el entramado social de la Argentina con el tipo de reflexión y cultura política pueda solamente construirse construir un retroceso semejante con elementos solamente de construcción hegemónica para ese retroceso con la existencia de una democracia extendida como la teníamos durante el periodo previo y sin presencia de elementos que contengan la parte represiva. De manera que en este sentido y como ha sido un objetivo del gobierno ha sido un objetivo es uno de los objetivos centrales la construcción tanto de retroceso del salario real como de la tasa de desempleo. Por eso creo que es oportuna la declaración que hay que prestar mucha atención y subrayar que el ensayo del estado policial en Jujuy que tiene otros elementos porque es en Jujuy seguramente es en Jujuy lo ha sido en Jujuy porque la construcción y esto hay que reconocérselo hay que hacer en ese sentido un saludo a la Tupac la construcción de la Tupac era lo suficientemente poderosa que la decisión de incluir los represivos como elemento central no solamente era un ensayo sino que hacía una lectura del poder de la construcción de Milagro Sala como referente en Jujuy. La impugnación hacia el resto del país la construcción de un discurso respecto de Milagro Sala pudo hacerse hacia el resto del país pero eso no les bastaba para demoler el movimiento o hacerlo retroceder de Milagro Sala en Jujuy necesitaron de otras cuestiones me parece que en términos de esa construcción que hay del discurso en la Argentina y ayer Silvio decía en la reunión de economía lo decía bien que eran perseguían los mismos objetivos Massa y Macri pero Massa los perseguía de mejor manera es interesante ver como un personaje del masismo tal vez de los tipos que se mueven con más soltura en términos de ubicarse en posiciones supuestamente imparciales y neutrales como Alberto Fernández la política que aprueba decididamente y al personaje que aprueba decididamente Alberto Fernández cuando hace su discurso público en términos de lo bueno de este gobierno es a este personaje Prat-Gay al que este ministro de economía que tiene este tipo de discurso que hay que decirlo no es estos elementos que aparecen aislados como si se juntan no son parte de un discurso democrático hablar de grasa militante y referirse al tipo de trabajo de gestión del ministerio como trabajo sucio evoca otro tipo de otro tipo de palabras que no pertenecen a una son inserciones en el marco de un funcionamiento institucional que están dislocadas de un funcionamiento institucional democrático no deben decirse estas palabras no son cualquier cosa estas palabras y no deben impugnarse como la bestialidad de un tipo que viene con un discurso armado y que le sale sino impugnarse porque buscan un determinado efecto en su continuidad en la 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 sociedad hay que decir que en relación a estas cuestiones del si uno toma lo de lo lo que está ocurriendo en un júbico entre los que nos pronunciamos hoy este al al tipo de declaracionismo a este tipo de intervención de praterai ahí este quien pretende hacer las cosas con bisturí este y no con una sierra hay hay este silencios y connivencia esto tiene que ver tenemos que reflexionar alrededor de 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 esta cuestión en el Jujuy estuvieron dentro del frente electoral que ganó las elecciones estuvieron juntos esto también es representativo de la de la de la de la capacidad del movimiento que hoy es atacado en 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 Jujuy no es ajeno a eso en 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 ese sentido a mi me parece central las intervenciones de Girotti y Testero en relación a la importancia que va teniendo el movimiento social en en la Argentina en términos de empezar a construir o de desplegar la resistencia a lo que hoy se está construyendo como un movimiento regresivo en la Argentina y que ha tenido este eh importantes eh hitos entre comillas este de conquista para ello destrucción del salario real destrucción del nivel de ocupación aumento del 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 endeudamiento hablando de las de las cuestiones económicas cambio muy fuerte en la composición de las importaciones las importaciones del consumo han crecido mucho en relación al resto de las importaciones lo que implica desarticulación del aparato productivo apertura de la economía intento de inserción en la alianza Transpacífico un proyecto estratégico que ya va a estar las medidas indican que la construcción que se entiende en términos de la lluvia de inversiones son para la minería la energía y la industria o sea un proyecto de reprimarización uno puede entenderlo esto como la construcción de la tercera etapa del 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 neoliberalismo la primera fue la dictadura militar la segunda fue el menemismo esta es una tercera etapa que intenta reconquistar y afirmar a largo plazo una argentina de carácter de carácter diferente y también en en este desplegar y profundizar los tipos de lazos internacionales que la argentina se construyeron en otros momentos por eso ese movimiento social es muy importante que que adquiera dimensión yo quiero agregar a esto que si esto es lo más dinámico también lo es porque hay un retraso político en términos de la organización de la política de la construcción de la política en la resistencia a esta a este despliegue hay un retraso en la construcción de la política en la resistencia a este despliegue porque en esto tengo una 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 discrepancia pequeña por la intervención anterior de orden que parece que es central que es este si estamos en resistencia es porque nos queda mucho por defender sobre todo las articulaciones sociales construidas durante el proyecto anterior porque las medidas están tomadas pero están tomadas hace poco tiempo y los efectos de destrucción social de desarticulación de la sociedad de desempleo que va a generar de caída del nivel de caída del nivel salarial en términos definitivos está por verse porque hoy por ejemplo está planteada la marcha federal están planteadas en una discusión interna muy dinámica dentro del ámbito sindical y de acuerdo como terminen va a dibujar un panorama en términos de la lucha paritaria para el año que viene cuando uno piensa en la lucha paritaria para el año que viene tiene que pensar que las paritarias tiene que rondar en términos de la defensa del poder adquisitivo de los trabajadores en niveles muy superiores al 40% bueno este es un gran es un elemento que va a estar en va a estar en la fuerte disputa de 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 los años que vienen ¿no? en general este la la dinámica de las paritarias durante el proyecto kirchnerista estuvieron siempre en defensa de los salarios reales y lo lograron las dinámicas en democracia con la construcción y reconstrucción de de los modos de negociación salarial tuvieron esa 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 construcción ¿cuál es el elemento con el cual van a jugar para para aplacar esa posibilidad o esa continuidad o profundizar lo que pasó este año que con los anuncios y perspectivas que 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 dijeron este no lograron que las paritarias salgan el 25% pero la tasa de inflación ha superado el nivel de arreglos que se tuvieron en las paritarias esto va a ser tenido en cuenta por los debates que se va a ver en el año que viene vamos a ver cómo se despliega la cuestión dentro del movimiento sindical porque evidentemente ellos también tienen acuerdos y alianzas con parte de la de la dirigencia sindical ahora el el problema central entonces en términos de la de la construcción de la 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 de lo que resista junto al movimiento social esta esta época que estamos transitando es que el 2017 no es corto plazo en la Argentina está lejos el 2017 en la Argentina tiene que ocurrir todo un año donde las consecuencias de las medidas del año que hemos vivido van a estar van a estar ejerciendo ya su impacto destructivo entonces el el despliegue de un movimiento político que se oponga a la política que se vino implementando y que de alguna manera se haga cargo de la reivindicación de lo que fue un proyecto uno puede ser incompleto que puede tener inclusive algún pronunciamiento aún más agudo respecto a lo que le faltó que era la propia incompletud representaba de por sí la este un rumbo opuesto la contracara del rumbo que hoy se está emprendiendo por parte de este del 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 gobierno de Macri y la construcción política que se haga tiene que ser lo suficientemente amplia para incluir a todas las identidades que estén dispuestas a combatir al macrismo pero también tiene que reconocer firmemente esta realidad de la Argentina que frente a esta frente a este proyecto macrista lo que se elevó como proyecto alternativo tiene y está vivo en lo que fueron los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y reconocer en el kirchnerismo el núcleo más fuerte de construcción respecto de lo que se puede armar políticamente hacia hacia el futuro esta tarea es una tarea y a su vez confluir con el movimiento social que se está organizando en función de la resistencia porque la posibilidad de la disputa política en el futuro tiene mucho que ver con la capacidad de resistir la demolición actual a lo que ellos están haciendo porque ellos tienen muy claro y lo han dicho en reuniones reservadas de que su objetivo central su pensamiento central no estaba hoy en el 2017 que en realidad en el 2017 iba a ser una consecuencia de una política que tenía como uno de sus objetivos centrales la desaparición del Estado en el ejercicio de la política económica esto debe ser me parece a mí la centralidad del pensamiento político ya no pasa simplemente por discutir medidas tras medidas se pueden discutir medidas ahora de vuelta se organizó todo el operativo para en el banco central para establecer una política de metas de inflación en la Argentina que es la misma política que llevó a Brasil y tener el favoroso derrotero de recesión que están teniendo o que impulsó la reprimarización o la continuidad de reprimarización de Chile y las lógicas productivas endebles del proceso colombiano esto es lo que se quiere implementar en Argentina y esa política tiene como eje de 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 control de la inflación la construcción de una de una política recesiva en la cual este eh eh la lógica reguladora venga por la 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 presencia del 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 nivel de desempleo por eso es importante construir la resistencia ahora la resistencia que tiene que evitar suspensiones despidos y que tiene que garantizar que el eje de la construcción del debate en el ámbito del movimiento obrero no sea puramente defensivo del empleo sino que logre conservar este los niveles de consumo y y y salariales que tuvimos durante el periodo anterior cosa muy difícil con esta política pero esto no lo puede hacer aunque la dinámica sea hoy y y y acuerdo y creo que este hay que reflexionar en términos de nuestro grado de participación en la construcción de la marcha federal y este a su vez intensificar los lazos con las multisectoriales y con la construcción de la resistencia social pero es hay que advertir que con esto solo no va a alcanzar que es necesario movilizar una fuerza política también que haga la reivindicación del kirchnerismo no la reivindicación de de la política anterior sino de lo que puede constituir el kirchnerismo en términos de la memoria de la política anterior enlazada con la posibilidad de construcción alrededor de esa memoria del frente que resista y que recomponga una alternativa capaz capaz del regreso no puede ser otra cosa hoy lo que lo que hay en la en la cultura popular lo que hay en la Argentina es que la contracara de esto es lo que la la construcción que hizo el kirchnerismo eso es un valor eso es un valor no se puede desechar no se puede dar por perdido no se puede pensar que fue arrasado eso no es así hay un intento de arrasamiento esta es una discusión muy importante hay un intento de arrasamiento pensar que aquello pasó y que hay que empezar de nuevo con otra cosa es un error es un error que implica un refleje mucho mayor al necesario hay que dar la lucha cuanto antes gracias Gracias.